Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos de este blog. Miren, aquí en España, ya creo que se lo dije en un vídeo anterior, ha habido un caso que ha sonado mucho, que le han llamado el caso de la manada, es decir, ahora que están aquí en España a la fiesta de los San Fermines, que es una fiesta que se celebra en Pamplona, donde sueltan a los toros todos los días para llevarlos a la plaza y los mozos con un atuendo típico de la ciudad van delante de ellos y a veces hay cogidas, incluso cogidas en ganchones, incluso ha habido algún año que ha habido, no mucha cosa, pero alguna vez algún muerto. Bueno, pues ahí hubo el año pasado un grupo de gente, un grupo de jóvenes, creo que cuatro o cinco, si no recuerdo mal, que abusaron de una chica y que después hubo una sentencia y el tribunal que lo juzgó los condenó por abusos sexuales, pero no por agresión sexual. Resulta que la cárcel, en un caso y en otro, es bastante diferente. El tiempo, si es una cosa, si es abuso, si es menor, y si es agresión, es mucho mayor. Bueno, este caso ha sido muy comentado y está todavía en los medios de comunicación haciendo muchos comentarios, etcétera, etcétera. Las personas que hicieron esto han sido condenados y ahora han salido bajo fianza, si no recuerdo mal, de la cárcel, aunque tendrán que ser juzgados definitivamente. Creo que no me estoy equivocando, creo que esto va a ser así. Bien, esto me ha hecho, porque evidentemente lo escucha uno aquí y allá, en la prensa, en la televisión, en la calle, etcétera, esto me ha hecho repensar y reflexionar sobre el tema de la sexualidad y sobre el tema de las relaciones sexuales entre los hombres y las mujeres. Y hay una cosa que observo que no está muy presente en estos comentarios, quizá porque lo que se dice está hecho desde una psicología de la conciencia, pero no desde una psicología del inconsciente. ¿Qué es esto? Esto es que nosotros, yo y ustedes, llevamos dentro una especie de bestia. Sí. Y esto no debe extrañarnos. No debe extrañarnos. ¿Por qué? ¿Qué es esa bestia? ¿De dónde procede esa bestia? Mire, procede de varias partes. Primero, procede de nuestra evolución, que es una evolución que viene dada a especies inferiores que podemos llamarle bestias. Por ejemplo, queremos llamarle a un león bestia, a un rinoceronte, a un elefante, a un orangután o a un, no sé, a cualquier animal. Bueno, bien. Pero estas especies tienen comportamientos mucho más predeterminados y nosotros tenemos una cierta capacidad de superar esos condicionamientos para crear algo diferente y nuevo. Bien, pues entonces, esa bestia que llevamos dentro y que es fruto de esa evolución, pero que es también fruto, es también fruto de la civilización. ¿Por qué? Porque la civilización, la cultura, nos exige a todos nosotros reprimir a esa bestia, meterla ahí en un cuarto oscuro, tenerla ahí atada con cadenas. Pero la bestia, amigos, es muy poderosa, es muy, muy poderosa. Es verdad que a esa bestia la podemos civilizar, domesticar, de muchas formas. Y eso no es que debemos hacerlo, es que tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, no construimos lo humano. Lo humano no está. Tenemos, como digo, los materiales para construir lo humano. Tenemos los materiales para hacer el edificio. Pero, ojo, para hacer el edificio necesitamos poner lo mejor de nosotros mismos, tanto individual como colectivamente, porque si no el edificio será un churro. Y se alietará enseguida, y se caerá, y será un mal bicho el edificio este. Bien, entonces, esta bestia, que está ahí dentro, puede aparecer en cualquier momento. Y en estos comentarios que oigo sobre el comportamiento sexual, así digamos, más, más instintivo, se olvida, se olvida esa bestia. Por ejemplo, un chico y una chica que están en una discoteca, que están en un pub, que están un grupo de chicos y chicas, tontean, dicen cosas, pero ahí está presente la bestia, está viva, muy viva ahí. Y aunque esos chicos y chicas hayan creado una estructura de su personalidad, creado en la relación con los demás, con sus padres, con el mundo, con la cultura de este mundo, hayan hecho algo más civilizado, la bestia está ahí. Y la bestia puede, en los chicos y en las chicas, con matices diferentes, pero en los dos, en los dos, ojo, puede salir, y salir hecha una fiera. Y llevar a actos sexuales del tipo que sea, consentidos, medio consentidos, no consentidos, de una forma, de otra forma, en un determinado contexto, puede llevar también a violaciones, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque muchas veces nos hemos olvidado de la bestia. La bestia es esa que ustedes, ustedes que son personas civilizadas y yo, sentimos, sentimos, dentro de nosotros. Y que muchas veces nos asalta, nos perturba, nos hace sentir cosas que a veces no quisiéramos sentir, pero que las sentimos, desear cosas que a veces no quisiéramos, o sí, desear, pero a veces las sentimos, imaginar cosas que a veces no quisiéramos imaginar, pero las imaginamos, no quisiéramos construir cosas en nuestra mente, universos, deseos, fantasías, guiones, películas, que son fundamentalmente creados por esa bestia. Esto, amigos, algunos se escandalizan de esto, pero es porque no han llegado a entender, ni van a entender, quizá nunca, la psicología del inconsciente, y porque no han entendido que somos los seres humanos. En los seres humanos existe esa parte de bestia, y existe también otra parte que se construye con nuestro esfuerzo y con la ayuda de los demás. Por ejemplo, qué bonito, qué hermoso, qué constructivo es tener unos padres buenos, unos padres inteligentes, unos padres que sepan lo que hacen, no sólo que sepan criar, porque los animales también crían, y lo hacen a veces mucho mejor que nosotros, la crianza. Lo que ya tenemos que hacer nosotros, y los animales no hacen de la misma forma que nosotros, es educar, es construir sobre una determinada base algo nuevo. Como he dicho muchas veces, Erich Fromm, y Freud lo dicen muy claramente, a mí me gusta mucho, como he dicho ya en otros vídeos, lo que dice Erich Fromm, en varios textos suyos, el miedo a la libertad, el psicoanálisis de la sociedad contemporánea, aquello de que hemos salido del paraíso, y ya no podemos volver a ese paraíso, y se refiere al paraíso animal. Y cuando hemos salido del paraíso, porque nos hemos expulsado, porque no tenemos más remedio que salir de ahí, una de dos, o construimos algo nuevo, algo nuevo en nosotros, una sociedad nueva, una civilización nueva, una cultura nueva, o estamos abocados a ser unos animales, unas bestias inteligentes, que no van a convertirse nunca en verdaderos seres humanos. Por tanto, cuando hablen ustedes de esto, ojo, hay que tener en cuenta de que llevamos dentro esa bestia, y hay que ser conscientes, porque se nos puede ir de las manos, a las mujeres, a los hombres, es verdad, es verdad que la historia de la mujer en este mundo ha sido terrible. ¿Por qué? Porque, como he dicho en algún otro vídeo, la historia de esta humanidad está construida sobre la violencia. Por ejemplo, fíjense, ustedes ven ahora y dicen, la reina de tal, el rey de tal, y parece que es una cosa normal incluso, y todos tenemos que arrodillarnos, que reverenciar a esos reyes. Pero, ¿de dónde procede la realeza? ¿Qué pasa? La realeza que hay veces que he oído así como cosas de tipo religioso, que procede, que ese poder procede de Dios. No, hombre, no. No hay ningún texto evangélico donde se pueda fundamentar eso. Entonces, ¿de dónde procede? Pues de la violencia. Un buen día, allá en el año tal, donde fue, en cualquier lugar del mundo, un grupo de gente armada y lenta dominó a los otros, los pasó a espada y a cuchillo, incendió sus aldeas y sus pueblos y se hizo con el poder. Y entonces nombró, nombró gente que eran los emperadores, los reyes, los jefes, los tal. Y de ahí procede. Y fíjense ustedes el cambio que hemos dado, que ahora lo vemos como una cosa, algo así como lo más, el culmen, lo más maravilloso de nuestra, de ciertas sociedades. La figura de la realeza. Pues no. Procede de ahí. Aunque lo hayamos adornado con montones de cosas y lo veamos de otra forma. Bueno, pues, solo quiero llamarle la atención a todos los que vean este blog, de que incluso quiero llamar la atención de jueces, de fiscales, de personas del gobierno, de personas, de pedagogos, de personas que se dedican a la educación, que la bestia no hemos de negarla, hemos de saber qué hacer con ella, Por ejemplo, por ejemplo, un niño que está educado en el amor, en la comprensión, en el respeto, en el diálogo, en el límite, sabrá qué hacer con esa bestia. Si un niño es, tiene figuras, déspotas, sádicos, con los que se identifica, esa bestia será una mala bestia. Una mala bestia que hará mucho daño a mucha gente, a pesar de que la envoltura de esa persona pueda ser civilizada, pero su corazón estará dominado por esa bestia. Y hará montones de cosas en su vida, pues eso, que serán las consecuencias de llevar esa bestia dentro. Pensemos un poco sobre esto, porque no hay ninguna tontería. Esto afecta a las leyes, afecta a los parlamentos de las naciones, afecta a la gente normal y corriente, a todas las relaciones humanas, las relaciones de género, afecta a la idea que tenemos sobre nosotros mismos, afecta a las relaciones sexuales, etcétera, etcétera. La sexualidad, y esto ya lo decía Freud, Freud decía que la resolución edípica en el terreno de la sexualidad compendia a todos aquellos estadios anteriores que incluso pueden tener componentes de tipo sádico, pero un sadismo que está puesto al servicio del placer y también al servicio del respeto. No es lo mismo un sadismo que va destruyendo que un sadismo que es normal que exista en nosotros y que lo podemos poner al servicio, digamos, de cosas buenas. Yo puedo tener un cuchillo, un cuchillo puedo matar a alguien, sí, claro que sí, pero también puedo cortar el pan, o la carne, o una fruta, depende de quién maneje el cuchillo. Pues depende de quién maneje a la bestia, pasará una cosa o pasará otra. Pues nada más, muchas gracias a todos ustedes y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!